Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias en primer lugar a la Fundación Canal por acoger estas jornadas y gracias a Cristina y a todo el equipo de Hablo Accesible por organizarlas y por darme la oportunidad de estar aquí, que perfectamente podía haber estado cualquiera de los que estaban ahí en la mesa y yo me habría sentado en la mesa. Pero bueno, voy a intentar compartir con vosotras la experiencia de este proyecto que, como decía Cristina, llevamos 12 años y vamos a hacer hincapié en algunas cosas que muchas ya se han dicho y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. La realidad en la que nos encontramos, aunque estos son los datos, da igual un poco el número, pero es que, por ejemplo, en España el 8,5% de la población tiene algún tipo de discapacidad y si hablamos de personas mayores, pues son cerca de 10 millones de personas mayores de 65 años. Pero como digo, estos son datos, estadísticas, eso no significa nada y mucho menos es un problema. El problema realmente está en que menos del 2% de las personas con discapacidad considera la asistencia a eventos culturales como su principal actividad durante su tiempo libre. Y además, siempre lo comento, en el INE esa casilla era eventos culturales y deportivos, o sea que todavía el dato a lo mejor era menor. Cuando preguntamos por qué, la cuestión es que casi el 70% de las personas con discapacidad dicen que no participan porque están limitados por la falta de accesibilidad. Por lo tanto, encontramos el primer problema, la baja participación y la falta de accesibilidad. Pero, ¿cuál es la raíz de este problema? Pues bueno, desde nuestro punto de vista, como casi todas las cosas importantes, consideramos que es falta de formación y falta de voluntad. En este caso, de los espacios culturales o los profesionales o el sector en general, por no señalizar. Pero esto, en alguna de las pocas estudios que hay, aproximadamente la mitad de los profesionales reconocen tener pocos o muy pocos conocimientos en materia de accesibilidad e inclusión. Y en el apartado de voluntad, pues bueno, menos del 30% se ha animado alguna vez a programar algún espectáculo con accesibilidad. Por poner algunos ejemplos. Bueno, permitidme que os cuente el caso de Marisa, que ejemplifica muy bien todo esto. Marisa, cuando hoy está jubilada, cuando era pequeña y estaba en el colegio, ella se tenía que quedar en clase mientras sus compañeras y compañeros iban a ver una obra de teatro. Y, total, ¿por qué? Porque las profesoras en aquel momento pensaban que para qué iba a ir Marisa al teatro si, total, no se iba a enterar de nada. Y es que Marisa es una persona sorda. Marisa, pues tuvo esa experiencia años después con Estudio 1. ¿Os acordáis de ese programa de la tele que ofrecía teatro? Pues gracias a esos primeros planos, con la lectura labial, empezó a interesarse y a gustarle el teatro. Entonces, ella tuvo que buscarse la vida para poder ver el teatro y enterarse de lo que se estaba diciendo. Y cuando era más mayor, con su pareja, encontró un rinconcito, una butaca en el Teatro Pavón, que tenía una lucecita y con los textos clásicos que compraba, ella iba siguiendo la obra de teatro mientras la obra transcurría. No fue hasta el año 2011 cuando Marisa, por primera vez, pudo asistir a ver una función de teatro con las medidas de accesibilidad que necesitaba, que en este caso era subtitulado y ayuda auditiva. Y, además, en compañía de sus familias y amigos. O sea, una experiencia inclusiva en ese aspecto. Coincide, pues, bueno, con el inicio de teatro accesible. Ya llevamos 12 años y esta es nuestra misión. Fomentar, de alguna manera, la accesibilidad y la inclusión en las artes escénicas. ¿Para qué? Para garantizar, digamos, que las personas con discapacidad mayores puedan ejercer su legítimo derecho de acceder a la cultura. Y aquí un poco eso es su derecho, es un derecho reconocido de acceder a la cultura. Por lo tanto, tenemos que garantizarlo en igualdad de condiciones. En resumidas cuentas, y ya finalizo esta parte introductoria, podemos decir que Teatro Accesible acompañamos a los espacios culturales escénicos en su desarrollo de esos planes que le habéis mencionado en el plan de accesibilidad. Y lo hacemos, pues, bueno, asesorando, ofreciendo medidas, tecnología, experiencias, pues, para que, digamos, la entidad cultural se haga responsable, que esto es muy importante, eso ha ido cambiando a medida de estos años de proyecto. Las entidades culturales son las que tienen que ser responsables de hacer accesible su programación. Bueno, cada vez, afortunadamente, somos más, pero todavía queda mucho por hacer. En este caso, en este caso del proyecto en concreto. Por afinar el, digamos, por dejarlo claro, Teatro Accesible está muy focalizado en accesibilidad a la comunicación. Es decir, personas con discapacidad asociativa visual, personas mayores, que normalmente tienen también problemas de audición o de visión, o pueden tener, personas que hablan otro idioma o diferente al idioma que se está hablando, también personas con discapacidad cognitiva, intelectual, etcétera, ¿no? Y, bueno, y algunos datos, bueno, sin más. Tenemos mucho público mayor y mayoritariamente mujeres, pero, bueno, por dar ahí un poco esa referencia. Pero ese es nuestro público. Entonces, vamos ya un poco a la parte de compartir qué es lo que solemos hacer o qué hemos aprendido o qué cosas nos parecen importantes. Y antes de hablar de las medidas de accesibilidad, aquí lo habéis dicho en varias ocasiones, y Gabriela en particular yo creo que ha insistido en ello, y por eso empezamos con esto, hagámoslo que hagámoslo más importante es comunicar, comunicar la accesibilidad, ¿vale? Porque yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, ese síndrome de la butaca vacía o de hacer una actividad y que no haya participantes, no es responsabilidad del público objetivo, es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, es muy importante hacer hincapié en esto. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho en esto, pero, bueno, algunas cosas que hemos ido viendo y que insistimos mucho en los espacios culturales con los que trabajamos, y creo que es aplicable a cualquier espacio cultural, en particular a lo mejor los que tengan programación de espectáculos o, sí, de espectáculos en vivo, pero también de conferencias o ponencias, etc., ¿vale? O cualquier tipo de actividad cultural. Pero, bueno, nos parece muy importante, obviamente, esa formación que hablábamos al principio, pero una especializada en accesibilidad y atención a públicos diversos, ¿vale? Y que en esa formación participe, digamos, el mayor número posible o todas las áreas, al menos, ¿vale? Esto, la idea aquí, hacer hincapié, que también yo creo que lo habéis mencionado, esta responsabilidad está en el espacio cultural, y para que esto funcione tiene que ser algo transversal a todas las áreas. Entonces, es muy importante que esa formación de trato y en cuestiones de accesibilidad se haga, se haga bien y participe en todas las entidades, ¿vale? O sea, todas las personas de la entidad, perdón. Luego, relacionado con esto, pero lo contamos porque son cosas que nos han pasado, los canales de comunicación o de atención al público o de venta de entradas, como la taquilla o el personal del teatro, tiene que tener muy claro y muy a mano cuáles son las medidas de accesibilidad que está ofreciendo el teatro. No puede ocurrir, y esto es basado en hechos reales, que una persona con discapacidad vaya a un teatro, a una función accesible, y le digan en taquillas que no, que no, que no hay función accesible, por falta de comunicación. Eso ocurre, ha ocurrido, entonces tenemos que evitarlo. O sea, como veis, las primeras medidas y buenas prácticas es trabajar mucho esa coordinación interna. Seguimos con esto, difundir bien y con tiempo las fechas de esos eventos accesibles o inclusivos que vamos a hacer, ¿no? Es fundamental que las personas con discapacidad, en este caso, o el público al que nos quedamos dirigir, conozca con mucho tiempo y pueda planificar qué es lo que va a haber. Otro ejemplo que ocurre, se organizan funciones accesibles y cuando a la persona le llega, o sea, digamos, cuando se comienza a comunicar esas funciones accesibles, la persona con discapacidad o el público objetivo va a comprar las entradas y el teatro está lleno, ¿vale? porque se difunde tarde y porque otra cosa también, no se gestiona, no se hace, por ejemplo, una reserva, una buena práctica, un consejo que siempre reservamos y vamos a hacer alguna actividad, habilitemos procedimientos diferentes a los habituales para que las personas con discapacidad puedan, pues eso, tener ese acceso realmente, organizar su visita o su asistencia al evento, ¿no? Es muy importante. Relacionado con esto de las entradas, es muy importante la política de precios, ¿vale? Revisemos esa política de precios, también se ha mencionado esta mañana la figura del acompañante, ¿vale? La gratuidad para esta persona que es una medida de apoyo más, ¿vale? Que puedan asistir a los espacios, ¿vale? Entonces, tenemos que facilitar, ¿vale? No nos sirve y también lo hemos vivido, es en plan, no, tienen que venir a taquilla a reservar. Hombre, facilítanos la manera para que este grupo que tiene problemas de desplazarse, etcétera, pueda hacer, ¿no? Hay que poner, como digo, pequeños granitos de arena en todas las cadenas. También salía, que me gusta mucho esa frase, la cadena de la accesibilidad parte y, digamos, recorre todos los rincones y todas las áreas y departamentos de los espacios, ¿vale? Publicitar las medidas de accesibilidad. Esta es otra. O sea, tiene que estar muy claro y repetido todas las medidas de accesibilidad, ya sean las medidas de accesibilidad que tiene el espacio de manera permanente, continuada, etcétera, a las medidas específicas que se implementan para un determinado acontecimiento. Eso tiene que estar a la hora de comprar las entradas, a lo mejor hay que dar información de qué butacas son las más recomendadas para ver el subtitulado, por ejemplo, etcétera. Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, continúo. Como veis, hago mucho hincapié en esto de difundir, colocar carteles en el espacio, luego utilizar las redes sociales para comunicar precisamente estas medidas o estas iniciativas es fundamental. Siempre recomendamos también documentar las experiencias, poner en valor todo esto que estamos haciendo, que es un esfuerzo en muchos sentidos, de recursos humanos, económicos, etcétera, pues documentarlo bien, explotarlo incluso, utilizarlo para una comunicación generalizada, ¿no? Todavía estamos esperando, digamos, pues bueno, es un gancho más que puedes utilizar para, no solo para dirigirte al público objetivo, sino para dirigirte al gran público en general, ¿vale? Recopilar datos nos parece súper importante. por nuestra experiencia, los espacios que más desarrollan o más éxito tienen en el sentido, ¿vale? Si podemos definirlo así, de mayor número de usuarios y fidelidad a la hora de, pues eso, de personas que utilizan las medidas de accesibilidad, son aquellas que saben quiénes son esas personas, tienen los nombres y apellidos de quién necesita la ayuda auditiva o quién es el subtitulado o quién necesita la audiodescripción. Entonces, recopilar datos, tener una comunicación directa con ellos es fundamental, ¿no? Establecer esa relación. Me lo he saltado antes en la diapositiva anterior, ¿vale? Todo esto debería ir acompañado de una relación con las asociaciones, ¿vale? Aprovechemos las asociaciones de personas con discapacidad o mayores o del público al que nos queramos dirigir porque son nuestras alidadas en ello, ¿vale? Son nuestras alidadas en esta labor de fomentar y aumentar la participación de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión en el ámbito de la cultura. Bien. Pues bueno, nos parecía importante empezar así, haciendo hincapié que hagamos lo que hagamos, aunque sea poquito, que lo hagamos comunicando bien, ¿vale? En este sentido, quiero decir también, ahora voy a pasar, no me quiero enrollar mucho porque algunas medidas ya lo habéis mencionado, pero estos son algunos de los ejemplos, algunos ejemplos de medidas de accesibilidad que todas y todos podemos implementar en nuestros espacios. Hay más y podemos ir desarrollando. Lo que aquí yo siempre digo es que no importa, digamos, o no nos podemos, o sea, va a ser difícil pasar de cero a cien, En un espacio cultural que quiere implementar todo. O sea, vayamos piano a piano, esto es un plan, no es un plan anual, es un plan a largo plazo, tenéis que desarrollar ese plan, ir priorizando, ver qué medidas de las que existen a disposición o las que se os puedan ocurrir o de las que estén a vuestro alcance queréis implementar primero y las que hagáis comunicarlas bien, insisto, y luego poco a poco vamos implementando y desarrollando ese plan de accesibilidad e inclusión. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y comentarles algunas anécdotas. Ya os digo, estas medidas en general, aunque venimos de la experiencia de teatro accesible, es aplicable a cualquier espacio cultural que tenga una programación en vivo, incluso de conferencias, y muchas de ellas se pueden aplicar a visitas guiadas a cualquiera. O sea que, digamos, espero que esto os pueda aportar independientemente de la entidad cultural o el ámbito en el que trabajéis. El subtitulado adaptado. Aquí es muy importante que, bueno, yo creo que ya todas estamos familiarizadas con esta medida. El subtitulado adaptado no solo transcribe los diálogos sino que da otra información como identificación de personajes, sonidos, u otro tipo de elementos que están en la voz, en los diálogos, para que las personas sordas o con discapacitiva puedan tener toda la información. Aquí lo principal y está relacionado un poco con lo que hablábamos antes, que lo que hagamos lo comuniquemos, que lo que hagamos que la gente lo conozca, pues con el subtitulado podríamos aplicar algo parecido. Bueno, estos son unos ejemplos de medidas de, o sea, de tipos de subtitulado y demás. Uy, perdón, quería ir para atrás. Lo que quería deciros con esto que también nos ha pasado mucho, el subtitulado, si lo ponemos, se tiene que ver. Ocurre muchas veces que una compañía o un teatro te dice venga, vamos a hacer funciones con subtitulado, venga, pues vamos a colocar una pantalla donde la ponemos y te dicen allí, arriba del todo del trus. Y dices, mira, es que entonces los de adelante van a salir con el cuello partido y los de atrás no lo van a ver porque tal, entonces es muy importante si lo hacemos hagámoslo lo mejor posible. Hay muchas opciones y bueno, hay cada vez más ejemplos y buenas prácticas de cómo integrar el subtitulado en distintos montajes, etcétera, y distintas tecnologías. La audiodescripción, ¿vale? Esta es una medida, por si no lo conocéis. Las personas con discapacidad visual o ciegas, digamos, lo que necesitan es una voz en off o les facilita muchísimo una voz en off que les vaya narrando, describiendo los aspectos más relevantes. No se trata de que, digamos, tengan toda la información visual que hay en el escenario, sino lo más relevante y lo mismo pasa con piezas museísticas o etcétera, ¿vale? Entonces, en el caso de eventos en vivo, en el audiovisual lo podéis ver, por ejemplo, si queréis, en la Teatroteca del Centro de Difusión de las Artes Escénicas y la Música tiene un catálogo de obras de teatro con estas medidas si tenéis curiosidad y en la tele también seguro que es quien no conozca esta medida, pero bueno, en el teatro es muy sencillo, lo único que requiere es una sincronización o una locución en vivo para generarlo. O sea, que es posible y es muy sencillo, como digo, aplicarlo. Otra medida muy importante y que genera bastante confusión es el bucle magnético, ¿vale? Aquí he puesto bucle magnético individual porque promovemos esta medida. El bucle magnético individual, ¿vale? como, bueno, me voy a la segunda parte, es algo que va a llevar el usuario que necesita y se puede sentar en cualquier lugar del espacio, incluso moverse si es una visita, etcétera. El bucle magnético es una medida bastante estandarizada, una ayuda que lo que facilita es que la persona que tenga una prótesis auditiva le llegue el sonido, ¿vale? que le mandemos, la obra, la ponencia, etcétera, directamente a su prótesis auditiva, ya sea un implante coclear, un audífono, etcétera. Tiene que tener una funcionalidad, una posición T, pero tiene que funcionar, ¿vale? Entonces, esto hay muchos espacios que tienen ya, a lo mejor, un bucle magnético perimetral, ¿vale? Que a diferencia del individual, el usuario no puede elegir dónde sentarse si no hay una zona reservada para ello y está bien, está correcto y nada, ya es activar la prótesis y la funcionalidad en la prótesis y recibir eso. Esta es una medida que siempre recomendamos a cualquier espacio cultural que la tengan. ¿Por qué? Porque es, a partir de ese momento ya todo el contenido que se celebra allí, todo que vaya microfonado o que se pueda captar con microfonía, vamos a poder dar servicio a personas con problemas de audición y de verdad, sobre todo en espacios, digamos, en espectáculos, es una medida muy útil. ¿Qué pasa? que hay muchas personas que no oyen bien y que no tienen prótesis auditivas compatibles con el bucle magnético, ¿vale? Entonces, el bucle magnético perimetral solo sirve para estos usuarios, sin embargo, si le damos un receptor con unos auriculares a esas personas que no oyen bien o tienen prótesis que no son compatibles, también van a estar muy agradecidas y van a poder escuchar y controlar el volumen de manera individual, ¿vale? Esto es otra medida que para espacios culturales la recomendamos y sería como de las primeras cosas que creemos que tienen que hacer. Luego, otros ejemplos, por ejemplo, otras medidas que podemos implementar que aquí no necesita grandes recursos sino voluntad y coordinación. El touch tour, el paseo escénico, visita táctil, como la queramos llamar, es una medida que inicialmente, digamos, las personas con discapacidad visual son como las principales beneficiarias pero que podemos abrir a cualquier persona o objetivo que queramos, digamos, atender, ¿vale? Cualquier tipo de discapacidad. Pues bueno, os podéis imaginar, las personas suben al escenario, pueden tocar escenografía, utilería, vestuario, incluso hablar con personas del elenco o de la técnica. Es una experiencia maravillosa que enriquece luego la experiencia y facilita mucho, incluso complementa la accesibilidad del espectáculo que vayan a ver. La lengua de signos, pues como hoy tenemos aquí, es fundamental también incluirla porque, por si no estáis familiarizadas, la comunidad de personas sordas es muy heterogénea. Entonces, no podemos, digamos, suponer que todas las personas sordas necesitan el subtitulado o el bucle magnético o la lengua de signos. Como digo, es un colectivo muy amplio, cada persona tiene sus necesidades. Entonces, siempre dentro de lo posible tenemos que intentar ofrecer lengua de signos, ayuda auditiva y subtitulado. Y en este sentido, también nos ha, recientemente también hemos tenido anécdotas con esto, pasa como el subtitulado, tiene que estar visible, tiene que estar dentro de la escena, ¿vale? No podemos, digamos, apartar y sacar, tenemos que dejar espacio a que las intérpretes estén en el escenario, en el espacio, visibles para que realmente sea una medida adecuada para los usuarios. ¿Qué más cosas podemos hacer que están a nuestro alcance? Programas de mano adaptados a distintos formatos, por ejemplo, lectura fácil o pictogramas. No solo el programa de mano, cuando, por ejemplo, trabajamos con colectivo con discapacidad intelectual o cognitiva, se puede ampliar la información incluyendo cómo llegar al teatro, qué se van a encontrar en el espacio, incluso cuestiones prácticas de dónde están los aseos, las salidas de emergencia, ese tipo de cuestiones son muy útiles. Aquí relacionado con esto, que no tengo una diapositiva específica, están las funciones relajadas, por ejemplo. Una función relajada, que creo que no la tengo, perdón, una función relajada es una experiencia en la que se modifican muchos aspectos, desde iluminación, sonido, protocolo de accesos, de estar sentados todo el rato, etcétera, incluso de cómo nos podemos comportar o, digamos, sí, qué cosas están permitidas dentro de, como espectador, para que personas de distintos colectivos con distintas necesidades o con distintos comportamientos o características puedan disfrutar relajadamente de ese espectáculo y que todo el público es consciente de que en ese patio de butacas, digamos, hay personas diversas y que la función va a transcurrir con esas diferencias. Eso es muy importante también para alcanzar a otros colectivos. Y la última que traigo y ya no me extiendo más, que yo creo que estamos al límite, por ejemplo, una tecnología muy útil para personas sordas, por ejemplo, son las mochilas vibratorias. Esto es genial para espectáculos musicales o de danza que les permite estos dispositivos que se pueden poner en la espalda, en el pecho, también hay brazaletes, etcétera, permite traducir otra, digamos, tras la... Sí, vamos, traducir la música en vibraciones. Entonces, es de las mejores ayudas que hay hoy en día para que las personas sordas puedan sentir la música y participar activamente de espectáculos predominantemente musicales. Y hay muchos más y, bueno, y muchos más que irán surgiendo y muchas características que, o sea, hay tecnologías y experiencias que vamos entre todas y todas innovando y compartiendo. Como digo, lo importante es que tengamos un plan que involucremos a todas las... Digamos, por lo menos a todas las áreas de nuestra entidad que las involucremos en esa labor de hacer que nuestro espacio cultural digamos, tenga una programación y llegue también a personas con discapacidad y otros colectivos y que seamos pacientes y vayamos ejecutando poquito a poco ese plan durante mucho tiempo. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención que he dado a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Javier y muchísimas gracias por hacer realidad el sueño de que el teatro sea para todas las personas. Sin más, os invitamos a hacer un descanso. Tenemos ya el café servido fuera. Sí que os vamos a pedir, os vamos a recortar diez minutos el descanso porque como vamos un pelín de tiempo y no queremos luego alargarnos mucho por detrás y a las doce y veinte retornamos con la segunda mesa. ¿Vale? Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.